Hola, buen día Coco, Victoria y a todos para el estudio, ¿cómo están? Placer enorme de recibirte. Bueno, contanos un poquito cómo es y cuál es el objetivo de este Festival de Dramaturgia Joven. Bueno, la idea del Festival de Dramaturgia Joven era brindar espacios de nuestra programación, del Teatro El Galpón, justamente para proyectos ya estrenados de diferentes dramaturgos y dramaturgas de nuestro medio emergente, que bueno, en los últimos años ha crecido bastante lo que es la formación y la ejecución de proyectos de teatro independiente impulsado por jóvenes y bueno, recientemente también en El Galpón nos integramos yo con nuestra generación, que es la última generación de egresados del teatro y bueno, a través del área artística a la cual soy parte, impulsamos esta primera edición del Festival que se está llevando a cabo por todo el mes de agosto, desde el 2 de agosto comenzamos con el primer espectáculo y vamos hasta el 3 de septiembre, el 2 de agosto de septiembre tenemos la última función, que también justamente es el cumpleaños del teatro y bueno, el sábado estamos cerrando con un conversatorio con todos los dramaturgas y dramaturgas, y dramaturgos, perdón, que formaron parte de este festival. Vladimir, estás dirigiendo una obra que se llama Historias de Amputación a la Hora del Té, contanos de qué se trata. Sí, correcto, estoy trabajando en la dirección de esa obra, que es el próximo estreno de la institución, que estrenamos este sábado 20 en la Sala Tahualpa, así que bueno, muy contento con el proceso de ensayos, de creación con todo el equipo de diseño, de actrices, y bueno, ya ahora en la recta final, por suerte llegando tranquilos, disfrutando de esta última semana de ensayos, de ajustes, ensayos generales, tiene una apuesta estética bastante jugada, de caracterización, así que bueno, fue como un desafío bastante grande, pero por suerte estamos muy contentos de poder llevarlo a cabo y poder estar diciendo que este sábado 20 ya estamos estrenando, y vamos a estar por todo el mes de septiembre, sábados y domingos a las 20.30 los sábados y 18.30 los domingos en la Sala Tahualpa, así que es una oportunidad linda para que puedan venir al teatro, y bueno, conocer también un texto de una dramaturga joven, chilena, que está resonando mucho, últimamente en Latinoamérica y en nuestro país también, estuvo hace poco el estreno de La Trágica Agonía del Pájaro Azul, que estuvo en la Comedia Nacional, y bueno, ahora estamos también nosotros con este otro texto de Carla, que bueno, es una dramaturgia muy fuerte, contemporánea, propone un alejamiento bastante grande de todo lo que es los realismos y las cosas más costumbristas, y bueno, propone una apuesta bastante grotesca y bastante jugada, desde, como les decía anteriormente, desde la apuesta de diseño y también desde las actuaciones, son unos personajes con mucha entraña, con mucha vibración interna, y bueno, creo que es un espectáculo para reír y llorar al mismo tiempo, es una comedia negra muy divertida, así que los esperamos a todos y a todas para que puedan venir a disfrutarla. Qué bueno. Vos decías que el festival va a ir hasta el 2 de septiembre, ¿estamos bien? Correcto, sí, la última función tenemos es el 2 de septiembre, con la obra Mi Última Ficción, que es una dramaturgia de Ana Clara Alexandrino y dirección de Soledad Lacasí, que son integrantes de aquí de nuestra institución, y el sábado 3 estamos cerrando con un conversatorio, los sábados también estamos haciendo actividades no con espectáculos, con funciones, sino con encuentros, conversatorios y charlas que estamos teniendo con los participantes del festival, así que bueno, el 3 sí vamos a estar cerrando esta primera edición del Festival de Dramaturgia. Vladimir, tú decías de esta obra que dirigís, que es una obra bastante jugada, ¿qué desafíos como director se te presentaron? Bueno, yo creo que el principal desafío como director, esta es la segunda dirección que yo hago, y creo que el desafío más grande fue poder concentrarnos en estos personajes que son grotescos, que tienen una presencia estética y de un lenguaje de actuación bastante grande, que a veces eso es como bastante arriesgado, no caer en cosas exageradas y que no tengan verdad. Creo que el desafío más grande fue ese, fue encontrar la verdad de estos personajes con historias tan fuertes, en este lenguaje grotesco y abstracto y con tintes incluso de hasta absurdo. Así que creo que ese siempre fue como el principal desafío para este proyecto, y algo que también yo siempre me propongo en todos los proyectos en los que trabajo, sea como director, como actor, como productor, es poder concentrarnos en disfrutar y en vivir también el momento y la belleza de estar creando arte, y nada, creo que eso lo logramos bastante bien, estamos todos muy contentos y contentas de poder estar haciendo este proyecto y ya poder estar llegando a la recta final para compartirlo con los espectadores. Así que bueno, los desafíos fueron grandes, plantearon, pero creo que vamos a llegar muy bien, así que contento por eso. Claro que sí, bueno. Felicitaciones. Felicitaciones y éxitos, eh. Sin duda. ¿Nos escuchás? ¿Sí? Bueno, te deseamos.